Mi familia se fueron a Sam y familia, no deja ir con Stigma Ya según van los vamos a registrarnos a Roblox para con Stigma Hola Larry será una gran co de 129 pesos y con alitas Hot Wheels cuánto sería Lo siento mucho pero la tarjeta dice rechazar a que ir a retirar dinero Listo ya nos registramos a Roblox Ya va a venir Stigma para que juegue con nosotros Que bueno hoy voy a jugar con ustedes, a jugar Roblox en la laptop con multijugador Y construir y comprar bloques y espadas y todo va a ser genial, más de las vidas y buscar niveles Vamos a buscar nivel Va me voy y los vemos Con Val y Darwin les caché y están castigados por a 40 años Váyanse a su cuarto los dos Y gracias a ustedes ya no hay dinero en la tarjeta Y nada más fuimos a lo pendejo No hay dinero en la tarjeta No hay dinero en la tarjeta